Nos pegan sin cesar responsabilidad Cuidar el campo, cuidar el mar Hay que reciclar y no contaminar No gastes agua es fundamental Vuelve a resonar, otra prueba nuclear Envenenando tierra y mar Deforestación, cáncer de pulmón El amazón ya es terminal Ahora que sea un del barco Me pinta en consideración Ahora que sea un del barco Me pinta en colaboración Ya comentó la gente atrás Se nos acaba el tiempo Ahora que sea un del barco No es parecido un milagro Nos de respeto el tratado universal Que no fue una primordial Nuevo incendio forestal Alta rentabilidad Buena manera de especular Ahora que sea un del barco Me pinta en consideración Ahora que sea un del barco Me pinta en colaboración Ya comenzó la cuenta atrás Se nos acaba el tiempo Ahora que sea un del barco Llóname, llóname Oh, ya ni marcha atrás Respinarás Corra mi actividad Oh, ya ni marcha atrás Podrás sentir La decadencia Industrialización Consumo sin control Más armamento de destrucción ¿A qué queréis de mí? ¿Pudisteis decir? Vuestra codicia nos convenó Ahora que sea un del barco Me pinta en consideración Ahora que sea un del barco Me pinta en colaboración Ya comenzó La cuenta atrás Se nos acaba el tiempo Ahora que sea un del barco Llóname, llóname Oh, ya ni marcha atrás Respirarás Corra de actividad Oh, ya ni marcha atrás Podrás sentir La decadencia Radioactividad La decadencia Radioactividad La decadencia La decadencia La decadencia La decadencia La decadencia La decadencia Gracias por ver el video.